Me gusta Máscar, para redactar cada texto Soy campeón del Aláscar, el primero en mi puesto Para cantar, con el destino de maestro Mi voz suena tanante con el micro descompuesto Soy el aguero y que simo como de eróbico Soy de cerebro grande, sin abuso de anabólico Mi pluma escribe textos en contexto metafórico Soy cólico en tu vigésimo octavo día Seguimos donde, dominando el bloque Nosotros somos reglas, panas, no nos provoque Me esperen a que el papel mi pluma toque Y todos van a sentir el golpe Seguimos donde, dominando el bloque Nosotros somos reglas, panas, no nos provoque Me esperen a que el papel mi pluma toque Y todos van a sentir el golpe Se soltaron dos perros, los más odiados Chris Juan y Donahue Y donde quedaron toda la bolita de feca Que acabamos, intentaron sencillo Pisar un campo minando En explosiva, regresa la rima que te motiva Respira, mis letras no murieron Anduvieron fugitivas, más explosivas Que las malas expansivas A huevos bajo tierra como colonia de ortigas Soy lo que quiero sin usar fotomontaje Soy loba en luna llena cuando veo tu lencería de encaje Y ya quedarme para siempre puedes llamarme tatuaje Seguimos donde, dominando el bloque Nosotros somos reglas, panas, no nos provoque Me esperen a que el papel mi pluma toque Y todos van a sentir el golpe Seguimos donde, dominando el bloque Nosotros somos reglas, panas, no nos provoque Me esperen a que el papel mi pluma toque Y todos van a sentir el golpe Se soltaron dos perros, los más odiados Es Juan y Don Aero, eh, y donde quedaron Toda la bolita de feca que acabaron Se intentaron sencillo, pisaron un campo minando Suena, suena el sonido estereofónico Suena muy alto pero sin quedar afónico Suena de beat, de flow, suena melódico Suena de amor, ay, melancólico Y no me tragas, es tu proceso metabólico, centónico Mi fórmula es sencilla, es dos anchos, es supersónico Soy un metódico, mi método es hacerte adicto Convertirte en un hipoalcónico Porque dicen que soy, que voy, que vengo Esa ya me la sé de memoria No te compliquen la vida, papá Nosotros somos reglas, panas, no nos provoque Me esperen a que el papel mi pluma toque Y todos van a sentir el golpe Nosotros somos reglas, panas, no nos provoque Me esperen a que el papel mi pluma toque Y todos van a sentir el golpe Paréseme ahí, paréseme ahí Tú sabes con quién hemos llegado Estamos bujando un aero y seguimos hombres Y aquí hay una cosa que nosotros no nos queremos más que ustedes Somos más que ustedes Quédense�, cuáles, 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 cuáles mutuces